Para concretar el término de las reuniones correspondientes al Comité de Pavimentación Participativa de la Junta de Vecinos Nº 4 Las Palmeras, se reunieron los socios de este comité con el director de la SECLAN, Rodrigo Medina, que asistió en representación del municipio, además de representantes de la empresa constructora y la profesional del serbio, Lucia Abarzúa, quien a su vez tiene a su cargo la inspección de esta obra, todo con el propósito de conocer el sentir de los habitantes de este sector, quienes desde ahora cuentan con sus calles y accesos pavimentados, los mismos que por muchos años esperaron por este progreso. De ahí que es importante antes conocer si estos vecinos están conformes con el trabajo aquí realizado, a la vez para que den cuenta de los problemas que se suscitaron durante el desarrollo de este proyecto y las observaciones que se pudieran exponer. Porque la obra todavía no está recepcionada por parte del serbio. Estamos próximos a dar término a la empresa, tienen plazo para terminar el 5 de septiembre. Así que la obra todavía no está recepcionada por la comisión de recepción formal, digamos. Los temas que se trataron fueron ver, digamos, la conformidad por parte de los vecinos, los problemas que se suscitaron durante el desarrollo de la obra y observaciones que pudieron quedar a simple vista, digamos, o que esté pendiente. Y se trató el tema de rellenar un poco más el veredón que queda entre las viviendas o entre el área verde hasta llegar, digamos, al muro. Y un detalle que el que estamos aquí en este momento, que es muy pequeño, que hay que desbastar un poquito un exceso de hormigón. Más que nada, sí, más que nada fue eso. Y ver la conformidad de las familias y dar cierre al proyecto. Obra que aún no ha sido recepcionada, pues la empresa constructora tiene plazo hasta el 5 de septiembre para la entrega definitiva de este requerido adelanto para nuestra comuna. Esto tenemos que agradecerlo al señor Ascalde. En primer lugar, a don Manuel Rodríguez, que nos apoyó mucho. La señora Sonia Bañare, también que fueron personas de terreno, lloviendo, como saliera. Salía a apoyarnos y a sacar los documentos que necesitábamos, aunque fuera tarde, hora de la noche. Y eso y agradecer a los vecinos, porque si no fuera por ellos, claro que es poca participación de vecinos. Ellos piensan que, y ojalá que con las otras organizaciones que se formen, no ocurra lo mismo. Siempre tienen que estar todos los vecinos dispuestos a participar en las reuniones, porque si les queda mal o algo, después no me van a reclamar, porque no estaban presentes cuando había la oportunidad de hacer las observaciones que correspondían. El que sin duda va a significar embellecer este sector, que es la puerta de entrada a nuestra ciudad, y en donde muy pronto se comenzará a ejecutar el flamante proyecto Parque Costanera. Darle la gracia a la gente que participó de este proceso, a la Junta de Vecinos, a la empresa y al Servio, en este caso, quien aporta los recursos para poder ejecutar este tipo de obras. La única forma que tienen los municipios como el nuestro es a través de postulaciones de pavimentos participativos. Por lo tanto, es importante que la gente, cuando llegamos a un sector y queremos realizar este trabajo, que participe, que haga el aporte, cuando corresponda hacer el aporte, se haga, de tal manera poder llegar a un buen fin, como se está dando en este lugar acá. Así que contentos porque se termina con un proceso de pavimentos participativos en este sector. Estamos también como municipio trabajando ya en el próximo llamado de este año para la calle 21 de Mayo. Así que ya se están haciendo las diligencias, juntando las firmas, hemos tenido reuniones con la gente del sector. Así que día a día seguimos avanzando, ¿cierto? Una de las prioridades que tiene nuestro alcalde, don Juan Pallafiles, es justamente poder ir cerrando estas calles que aún no tienen pavimentos, poder contar con ellos, entonces postularlos rápidamente a los pavimentos participativos. Si bien hay sectores que todavía no podemos postularlos, es porque lamentablemente no cuentan con alcantarillado o con agua potable, que es una de las cosas esenciales para poder ejecutar la pavimentación. En este sector sí lo teníamos, existía ya la alcantarillado anteriormente, existía el agua potable, por lo tanto se pudo avanzar en ese proceso. Esperar que de la misma manera podamos lograrlo con el tema de 21 de Mayo, que ya tenemos la ingeniería lista y así con otras calles que podemos ir incorporando con el correr del tiempo.